Luz en lugares de Ciudad de México en Hold Me Closer de Elton y Britney Elton John y Britney Spears sorprendieron a sus fans mexicanos con el estreno del video oficial del sencillo Hold Me Closer, donde se desarrolló una coreografía acompañada de los paisajes de varias locaciones, ubicadas en la Ciudad de México y el área metropolitana. El videoclip publicado en YouTube presenta una coreografía protagonizada por un grupo de bailarines, quienes caminan y danzan en los alrededores de lugares que se encuentran en la capital. El video musical fue dirigido por Tano Muino, quien capturó imágenes de sus lugares predilectos por su arquitectura y que se encuentran a lo largo de la Ciudad de México. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.